Desde el organismo ejecutivo nosotros hemos impulsado toda la dimensión social del desarrollo desde mucho tiempo. Sin embargo, el desarrollo va más allá de esa dimensión social. Tenemos que garantizar no solo la dimensión social, sino la dimensión ambiental, la dimensión económica. Y en ese sentido también cobra particular importancia un andamiaje institucional que garantice un ejercicio democrático, que garantice condiciones de seguridad y de confianza para la ciudadanía y también para quienes desarrollan actividades económicas. Tienen varias diferencias. Yo diría que los objetivos de desarrollo del milenio se centraron en la dimensión social del desarrollo. Los objetivos de desarrollo sostenible incorporan una dimensión de la economía al servicio del desarrollo. Incorporan con mayor intensidad la dimensión ambiental. Hay una preocupación muy fuerte. Y incorporan también muchísimos elementos de seguridad y de paz. Yo diría que esos son elementos sustantivos de diferencia entre la agenda de ODS y la agenda de ODM. En el ejercicio que estamos haciendo de priorización está enfatizado en las metas. Entonces los 17 objetivos tienen un total de 169 metas. El país solo decidió comprometerse en este momento con 129 metas, pero su implementación está prevista de una manera gradual y progresiva. Nosotros tenemos que empezar justamente con algunas prioridades. Gracias.